Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en el Call of Duty, en el COD, 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 en el COD y vamos a hacer nuestras locuras en Advan Warfare, Advan Warfare, Advan Warfare. La verdad es que hoy se me va un poco la pinza, he estado probando un poquito el juego y ya me he enhebrado, o sea, tengo la sangre hirviendo ahora mismo y tengo unas ansias de reventar cabezas hoy, no sé por qué, no sé por qué me pasa, pero hoy tengo unas ansias de reventar cabezas increíbles. A ver qué pasa, seguro que me muero 600 veces, segurísimo además, pero bueno, al menos yo me desahogo, yo quito mis malas vibras aquí, porque ya os digo, he estado jugando y me van a estar reventando por todos lados, hoy deben estar todos los pros conectados aquí. Y deben estar en plan, oh, vamos a joder a Pati, vamos a joder a Pati un ratito. Pues nada, estupendo, estoy en un mapa que no conozco mucho y me van a reventar la cabeza. Aquí se van a poner rollo camperito. Se va a poner rollo campero, me pongo yo rollo campero. Dios, es que me da miedo, me da miedo meterme, en serio, eh, os lo digo de verdad, me da miedo meterme por aquí. No sé lo que me va a aparecer, ni qué me va a aparecer, ni cuándo. Me está dando un miedo horrible, no conozco este mapa. Compañero, compañero. Compañero. En serio. Asistencia, ahora. Eh, 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 que tiene Franco, que tiene Franco. Eh. Dios. Eh, era visto, es que tenía que morirme. Tenía que morirme. Tenía que morir. Tenía que morir. Dejarme en los comentarios si el arma es buena, si es mala, si es patética, como yo o lo que sea. Aquí siempre se meten todos, en este mapa sí que lo recuerdo, que se meten todos aquí. ¿Ves? Era visto. Se te meten todos ahí, al cubierto. Y no hay forma de... No hay forma de sacarlos. ¿Dónde estás, maldito? ¿Dónde estás? ¡Yuhu! Patines artístico. Me encanta hacer eso. ¿Dónde está? Tío, es que lo sabía. Andaba por algún lado escondido, en serio. Hoy me ha tocado la... Las malas rachas me tocan hoy. Las malas rachas me tocan hoy. Está claro. Hola, no quiero cruzar el exo, pero no me queda otra. Estoy deseando que salga el 3. De verdad. Quiero que salga el 3. Y que quiten estas cosas. Volar. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, de verdad. Vamos a ver. Yo ya me quedo callada en plan... Como que me estoy concentrando para matarlo. Y no lo hago. No lo hago. Opciones... Vamos a dejarla en dos. A ver si así... Lo, 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 lo. Me he metido en la boca del lobo. Dios. Me he sentido... ¿Eh? Recarga. Recarga, perra. Recarga, perra. Estaba andando en donde no debía, tío. Estaba andando en donde no debía, tío. ¿Vale? ¿En serio? ¿Por qué me pasa esto? Voy. Mira, es que se acerca. Como diciendo... Hola, eres patética. Me acerco a ti para que me puedas matar. Y no me matas. Eres tan mala que ni me matas pegando a ti. ¿Sí? Hoy estoy así. No sé si será el cambio del mando de la 3 al de la 4. Sí. No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. En serio. Joder, qué susto, coño. Es un compañero. De verdad que me cuesta hasta respirar, ¿eh? Del mal humor. Del mal humor. Me cuesta hasta respirar. Del mal humor. Que quiten ya esta mierda de exoesqueletón. En serio, por favor. ¡Ah, pero! Maldito gay colorín colorado con este traje. Esto es para mujeres, hombre. Me está cansando ya, ¿eh? De que me aparezca así por la espalda. Es que mirad, soy tan patética que es que ni estando... ¡Uy! ¿Qué dices? Ese era un francotirador, seguro. Con un pedazo de calibre 50 ahí para perforarme el pulmón, ¿sabes? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, pequeños? ¿Asistencia? ¿En serio? Joder. Qué guay. Me siento pro. No sé si hay que darme aquí un poco a la campera, ¿eh? En serio. Hola, amigo. Esto de quedarse a la campera funciona, ¿eh? Vaya. Súper entretenido estar así. No veas. Tener que gastarse un pastizal para andar con un juego así. Súper divertido, vamos. Súper divertido. Madre, que te parió. Desgraciado. Qué palizón estamos dando, ¿no? O sea, que las 39 veces fueron las que me han matado a mí, ¿o qué? ¡Muérete, canalla! ¡Muérete! Pero, ¿qué es ese rayo, tío? La primera vez que lo veo. Esto es un refugio para cobardes. No para gente como yo. Venga, va. Madre mía, madre mía. ¡Ih! ¡Granado! Perro. Desgraciado. Estabas más que muerto ya. Tenías a mí tocadita por un hilo, ¿eh? A mí no me fastidies la moral. Yo no sé si es que mezclo los mandos, los controles de GTA, de Play 4. Me vengo para el Call of Duty en Play 3. Y estoy así. Así estoy. Perdida. Como un pulpo en un garaje. Exactamente igual. Desgraciado. Es que se le ve a kilómetros. Y lo desgraciado, sí, me ha salido del alma. No sé por qué. Me ha salido con bastante coraje, ¿eh? Arriba. Arriba. ¿Dónde están? Pensé que estaba ahí en plan escalada, ¿eh? Sinceramente. ¡Eh! ¿Dónde están? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué miras para arriba? ¿Por qué? No mires para arriba. Y aún así hemos ganado. ¡Hemos ganado! 155. Madre mía. Un nuevo palizón, ¿sabes? Y ese con el otro equipo es bastante bueno. Pero. Es lo que hay. Me ha matado a mí. No. ¡Toma! El del esqueleto gay. ¡Fuera! Toma por culo. ¡Hala! ¡Qué maldad tengo hoy, Dios mío! ¡Eh! ¡Mate a 6! ¡Eh! Me siento pro. Me siento pro. No veas. No. He llevado el día malísimo. Pero bueno. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Y si no os ha gustado, compártelo con vuestros enemigos. ¡Chao, chao!